La señora Naomi Sigmund y la señora Carmen Pardin. La persona, señor Longo, fue aprendido por agentes de la Seguridad Pública de México, la PGR. El papel del FBI en ese caso, como en otros casos, es hacer un enlace con las autoridades mexicanas. El FBI no tiene autoridad para hacer detenciones aquí en México. Gracias. Gracias.